Para saber lo grande que es este club, la visita al museo te lo recuerda y cuando ves la cantidad de trofeos que han conseguido en todos los campeonatos nacionales e internacionales te recuerda el tipo de reto que tengo delante. Para mí es un privilegio estar aquí, me siento muy afortunada de poder jugar en un club tan grande y cuando ves no solo los trofeos ni los jugadores que han pasado por aquí, los delanteros que han tenido, los jugadores que han llevado el número 9, te hace sentir muy especial. Estoy seguro de que voy a estar a la altura, estoy deseando empezar, ojalá hubiera podido jugar el otro día pero no pudo ser y ojalá el siguiente partido contra el Parma fuera mañana pero habrá que esperar y eso me da más tiempo también para prepararme, para adaptarme al equipo pero está claro que el Milan no es un club cualquiera.